Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿no cree usted que debería ser incompatible pasar directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado? Bueno, es un auténtico escándalo porque eso supone... Supone que la única verdad que ha dicho en los últimos, no sé, 4 o 5 años Pedro Sánchez, y es el hecho de que la Fiscalía depende del Gobierno, cuando se lo preguntó chulescamente al periodista de Radio Nacional de España, pues tenía toda la razón, ¿no? Esto demuestra que hay una colusión, una identificación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en el caso de la Fiscalía General del Estado, total y al fruto, y que además esa identificación es similar en la abogacía del Estado, no es todo un escándalo. Y eso lo que significa es que el Gobierno central, el Gobierno de Señor Sánchez, el Gobierno socialcomunista, lo que quiere ya es tomar y asaltar el único bastión que queda para defender la España constitucional, el Estado de Derecho, las libertades y, bueno, y en definitiva la democracia, que es el Poder Judicial. Es decir, ellos ahora quieren asaltar el Supremo, no los cielos, quieren asaltar el Constitucional, no los cielos, y para eso, pues, qué mejor que una persona tan caracterizada por su sumisión al señor Sánchez como es la señora delgado, ¿no? Pero, ¿podemos entender, don Eduardo, que esto es también un castigo contra María José Segarra, por no haber cedido a las presiones del Gobierno y no haber rebajado de rebelión a sedición las acusaciones contra los golpistas de Cataluña? Hombre, evidentemente, y esto es así, y esto además es un premio a la tarea que ha hecho la señora Delgado, torciendo la voluntad de la abogacía del Estado, torciendo la voluntad de un informe repugnante, en el cual metieron mano tanto ella como la vicepresidenta Calvo, y, bueno, y en una tarea que se llevó por delante de recordar al antiguo jefe de lo penal de la abogacía del Estado, que era el Mundo Mal. Y no deberíamos entender, señor Inda, que María Dolores Delgado debería estar incapacitada para este cargo, aunque solo fuera por esas amistades peligrosas con Baltasar Garzón, comisario Villarejo, grabaciones y todo eso. Bueno, sin ninguna duda, hombre, una persona que dice que un compañero suyo de gabinete es un maricón por el mero hecho tan legítimo como el de ser heterosexual, de ser homosexual, pues solo eso ya le inhabilita para el cargo. Una persona que, además de eso, dice que ha visto a magistrados del Supremo yéndose con menores en Colombia y no lo ha denunciado, pues o bien está calumniando a los magistrados del Supremo, que me imagino que por ahí van los tiros, o desde luego si no tenía que haberlo denunciado. Y una persona a la cual está contando el comisario Villarejo, que tiene una agencia de modelos para, modelos prostitutas o lo que fueran, para chantajear a políticos y jueces, le ríe las gracias y le dice información vaginal, éxito seguro, pues es una persona que no puede estar en ningún ministerio y menos en el de justicia, lógicamente. Y no solo eso, don Eduardo, todas esas cosas, con lo graves que son, hemos escuchado esas grabaciones, no han tenido ninguna consecuencia para Dolores Delgado. Pues sí, porque en este país, ya sabe usted, no le voy a explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? En este país la izquierda tiene bula, aquí en este país un concejal o un diputado del Partido Popular, pues no sé, da un día positivo en un control de la alcoholemia y con todo el sentido del mundo dimite, pero si la señora ministra de Justicia, notaria mayor del Reino, profiere salvajadas como estas, pues lo lógico es que la hubieran acechado, pues no, aquí no pasa nada, los medios de comunicación, la mayoría miraron hacia otro lado y los que lo criticaron, pues se olvidaron de seguir con la crítica, ¿no? Pues así es, aquí no pasa nada. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Pues un placer. Hasta luego, muy buena noche.